que tal amigos de su canal el salvador en el campo sean bienvenidos a otro vídeo y en esta ocasión pues les vamos a mostrar varias vaquillas novillas y algunos toretes de un variedad de razas sardo negro gusera por supuesto del guir guir lechero y otras más verdad que esperamos lo disfruten recuerden que las que ven aquí son de muy buena genética para mejorar su acto con un trabajo ya adelantado para los que quieren mejorar su acto estas son muy buenas opciones para eso así que les vamos a dejar aquí el vídeo y siempre esperando que nos llamen es rancho la esmeralda de anamoros de nuestro amigo joven y ahí pueden ver todas las imágenes que les dejaremos en este vídeo por favor comenten que siempre estamos pendientes de sus comentarios sugerencias y todo lo que nos dicen les agradecemos todo que disfruten el vídeo ya me callo ya me callo disfrute el vídeo y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video